...tenemos en la mesa principal a los señores Bernardo Aguilar, director ejecutivo de Fundación Neotrópica y participante también del proyecto CIVI.net. Estos proyectos fueron fundados por la Unión Europea, enfocados en el enfoque comunitario y innovación que viene de esas comunidades. Por esta presentación tenemos a Bernardo Aguilar, director ejecutivo de Fundación Neotrópica. También tenemos a la doctora Letina Mastor, de Enxuto SAR, de Alemania, coordinadora también del proyecto CIVI.net. También tenemos a la doctora Letina Mastor, director ejecutivo de Fundación Neotrópica y coordinadora también del proyecto CIVI.net. Y tenemos al señor Lackera Hayes, quien es uno de los locales de cuentas del proyecto Cobra. También tenemos al señor Lackerman Hayes, quien es del proyecto Cobra. El primer enfoque fue sobre el conocimiento y el mejor entendimiento de los enfoques de investigación en Latinoamérica. También buscaron promover la transferencia de experiencias exitosas y de soluciones exitosas a problemas entre diferentes comunidades. Esta colaboración se hizo gracias a empleadas como ONG y a líderes comunitarios. Durante la ESP, tratamos de llevar, en varias sesiones, la perspectiva de diferentes comunidades, de cerca de 20 estudiantes, de cerca de 20 estudiantes, en 10 países de Latinoamérica, incluida en Costa Rica. Estaba hablando de mis experiencias en los contextos de la Universidad de Latinoamérica. Cuando la conservación llegó, la palabra conservación, era una palabra que nadie entendió. Pero era algo que había hecho en la tierra, localmente. Entonces, cuando llegó, la gente estaba diciendo, ¿qué es conservación? Entonces, empezando de mi experiencia, cuando la palabra conservación llegó, nosotros no habíamos escuchado términos, pero era algo que se ven haciendo desde hace muchos años. Y, por lo tanto, los locales han entendido lo que la conservación es exactamente lo que estamos haciendo. Pero es una nueva forma. Entonces, para que se construya en cómo la ciencia, las nuevas tecnologías y los esfuerzos se han hecho desde el exterior, y se pueden trabajar juntos para lograr el mismo mundo, que es exactamente lo que estamos intentando hacer todo el mundo. Entonces, la producción de lo que hemos hecho, y ahora que tenemos conocimiento de la ciencia y las nuevas tecnologías, encontramos que se pueden trabajar juntos para lograr lo que siempre hemos buscado. Y construyendo de todas las investigaciones científicas, investigadores, académicos, todo eso, personalmente, ha construido muchas comunidades para que se sientan por sí mismos, 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 con nuevas ideas, nuevas ideas científicas, conocidas globales, y ponerlo juntos. Eso da una decisión más fuerte, a diferentes niveles. Una muy pequeña asociación de productores, de pescadores, en el escenario expresándose con absoluta propiedad y con absoluto empoderamiento. Solamente eso, ese es el papel que creo que tenemos que tener nosotros y pues creo que el proyecto CIDI.NET nos ayudó mucho a entender la importancia de ese papel y a ver firmar nuestro compromiso con ese papel. Only that, and one of the most important learnings from the CIDI.NET project was the fact that we reaffirmed that commitment and that we learned that it is useful to have this approach when working with community conservation. So the statements, los comunicados, are going to be in our website. You can grab electronic forms and start distributing them like a bad disease. Please. As an NGO leader and as a community leader we understand that this is the best way of getting the voice across. These results are really significant. They break a lot of the orthodoxy that there is about the ecosystem services approach. We are actually claiming and raising a voice for the recognition of diversity at the knowledge level, diversity at the institutional level, let's eradicate institutional determinism from the ecosystem services or ecosystem functions approach and actually make a change. We will actually work on getting the final statement or the declaration of San Jose of this conference. We are working hard on trying to get it endorsed by the Costa Rican government so we can actually use that endorsement as a presentation card for us to be able to actually collect that billion of signatures that will allow us to actually raise our voice even higher. But right now, since you came to this conference, we really ask you to take the commitment of getting those press releases out everywhere. Contaminate. Let it run. Let's make it viral in Facebook and all along the internet. Thank you very much for your help and thank you very much to our participants and my friends whom I just met and I am really, really appreciative of the fact that I have heard his voice in this meeting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.